Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Aquí Nekro, bienvenidos a una nueva serie para el canal Hoy os traigo lo que posiblemente vaya a ser una de las series No se como explicarlo realmente, con mas cariño o que mas ganas tengo yo de compartir con vosotros Puesto que es un poco la historia de mi vida, vamos a decirlo así entre comillas, no? Con el tema de los videojuegos No es la primera vez que os comento esta idea de la serie, que al final pues me he animado a hacerla No sabía realmente como enfocarla y hay mucha información, muchas cositas que he tenido que pues investigar para conseguir Tema de vídeos, imágenes, etc Y básicamente lo que quiero hacer con esta serie es enseñaros un poquito como me inicié en el mundo de los videojuegos Desde que tenía aproximadamente 4 o 5 años, con mi primera maquinita Que yo creo que no se denominaba ni una videoconsola Hasta mas o menos la época de la Playstation 2 Yo creo que es lo que yo mas o menos quiero abarcar, no? Y bueno pues ya os comento que soy una persona bastante nostálgica Y esta serie pues tengo mucha ilusión sinceramente en traerla aquí al canal Mi idea es poneros vídeos siempre que estén disponibles de los videojuegos Imágenes, mientras yo pues os voy comentando cosillas referente a ellos Y también os contaré historietas de diferentes juegos, con mis amigos, de mi vida en general, no? Y lo que espero intentar hacer bien, por así decir Es traerlo de una forma cronológica, por así decir, no? Mi idea es subiros pues un vídeo, quizá dos como mucho, pero la idea es un vídeo a la semana de esta serie, vale? Hay que recuperar mucha información, no sé exactamente cuánto van a durar los vídeos Lo que si os puedo decir que la resolución va a ser bastante baja Puesto que vamos a ver juegos de hace muchísimo tiempo Y es una tontería que yo renderice un vídeo a 1080 Porque lo vais a ver igual que si lo pongo a 480 Así que nada gente, vamos a ir empezando Esto ya lo comenté ayer un poquito, pero claro, es el inicio de todo y lo tengo que volver a repetir Mi primera videoconsola, muchos recordaréis las consolas estas de Nintendo Game & Watch creo que se llama, os pondré alguna imagen por aquí Pues yo tenía algo similar, no era la de Nintendo, ya me hubiese gustado a mi Porque se supone que eso ya era el top Yo lo que tenía era una de la marca Casio La marca esta de relojes, pues tenía su propia, tenía su videoconsola Tenían también relojes que, así como pues relojes de pulsera Que tenían también, pues un jueguecito y demás, no? Y yo lo que tenía era algo parecido a las Game & Watch, más o menos, vale? Os pondré por aquí alguna imagen y tal Y era un juego pues, creo que era como en una especie de cementerio De matar extraterrestres o algo similar Eso es lo que yo recuerdo, os estoy hablando de que yo tenía más o menos 5 años, no? Esta fue mi primera maquinita Porque así la denominábamos nosotros Se llamaba maquinita, este tipo de consola Y nada, pues a mi según me la regalaron Mi padre me dijo que si conseguía superar el, el, como se llama? El, el récord de la máquina Que no se me va a olvidar en la vida 400.000 puntos Era el, el, el puesto número 1 Tú aquí jugabas y hacías puntos Y se, se registraban en la maquinita En plan, el primer puesto no sé cuánto, el primero no sé qué Y tú podías poner, eh, creo que eran 3, eh, 3 siglas me parece, no? Y bueno, pues yo empecé a jugar y tal y no sé qué Y a los dos días, literal Yo lo que hacía era por la noche Porque a mi claro, lógicamente era un crío Por la noche tienes que dormir Esto, está más claro que el agua Entonces yo lo que hacía era Me metía debajo de las sábanas Y con la maquinita me ponía a jugar, no? Y en dos noches me saqué el récord Entonces, yo llegué a mi padre Y se la enseñé Y entonces, claro, el tío se quedó en plan Hostias, ¿sabes? Eh, me acabo de gastar, yo que sé Lo que fuese en ese tiempo No sé cuántas pesetas serían Pero El tío se quedó un poco a cuadro, ¿no? En plan, hostias Despacito que hace dos días que se la he comprado Y nada, pues entonces lo que Lo que hicieron fue comprarme mi primera videoconsola de sobremesa Por así decir, ¿no? Que era la Atari Esta consola tenía un montón de juegos dentro Tenía un montón, os voy a poner por aquí De hecho tenía el Donkey Kong Que he estado investigando por ahí un poquito Y por lo visto, pues Atari tenía la licencia Para también poder tenerlo en su videoconsola Aparte de Nintendo y demás Y un montón de juegos Que os iré poniendo aquí de fondo Pero sobre todo, yo recuerdo uno Que es, o sea, tú lo vas a ver ahora Y vas a decir Que es esta mierda, Sergio Pero por aquel entonces A mí ese juego me flipaba Pero un montón Era en plan de esconderte O sea, tú eran dos monigotes Y tú te tenías que esconder Básicamente lo que hacíamos jugando a este juego Era Que alguien se daba la vuelta Y tú con el muñequito, pues te escondías Os lo voy a poner porque he conseguido el vídeo Y la verdad es que cuando lo he visto, ¿sabes? Era en plan Madre mía, este juego que yo Viciaba a muerte Realmente No tenía muchas opciones A la hora de encontrar al Al tío, ¿no? Porque Podías esconderte Había un par de sitios así como secretos Por así decir Pero no tenía mucho más, ¿no? Luego aparte Fijaros como Como era la videoconsola, ¿no? O sea, estoy viendo ahora mismo la fotillo Y el mando, pues era Pues un joystick y un botón Si es que no tenía No daba para más O sea, no tenía mucho más Y bueno, pues La consola ni siquiera tenía cartuchos Ni nada por el estilo Simplemente, como ya digo Tenía X juegos dentro No sé cuántos Sé que había un montón de juegos Y yo los que más recuerdo Pues son los que os he dicho Que sí, el Donkey Kong Había más juegos Uno de pescar También recuerdo Y sobre todo El de esconderme ese Me va a marcar toda la vida Porque fue uno de mis juegos Desde la infancia O sea, del inicio Después de esto Que la verdad es que el Atari No duró demasiado Sinceramente Se vino ya La Master System 2 Mi primera videoconsola De SEGA Y yo la recuerdo Con un cariño especial Sinceramente En la consola te venía De forma preinstalada El Alex Key Que os lo pondré por aquí De fondo Ha habido muchas entregas De este juego Y He de decir Que No sé si porque yo era muy pequeño No lo sé Pero Me parecían unos juegos Extremadamente difíciles O sea, yo los comparo Con las cosas que salen ahora Y me he hecho Yo que sé Muchos años atrás Y parecía como que eran Bastante complicados Ahora los juegos La verdad es que Si tienes algún tipo de error Pues como que te dan algo de margen Te dan chance Pero aquí no Aquí cualquier tipo de fallo Ibas al cajón Además que eran todo Pues los Alex Key Y Por ejemplo también Sonic Que también te venía con la consola Te venía el Alex Key Eh Preinstalado Y luego el cartucho Del Sonic El primer Sonic Y yo recuerdo sobre todo El Alex Key Y juegos así similares Que eran de plataformas Que Era en plan Saltas por un sitio Y si te caes te matan ¿No? Y eran bastante Bastante complicados Y básicamente Los juegos de la Master System Que yo más recuerdo Y Y demás Fueron eso ¿No? El Alex Key El Sonic Luego había algunos por ahí Creo que los Cazafantarmas Había más jueguecitos ¿No? Pero el problema que yo tuve Con esta consola Fueron un par de cosas Una Que también estaba la NES Consola que yo nunca he tenido La NES nunca la he tenido yo Sin embargo Pues yo tenía Unos vecinos Dos hermanos Que más o menos eran pues De mi misma edad Y tal ¿No? Y ellos La videoconsola que tenían Si que era la NES Entonces pues bueno De esto que vas a su casa a jugar ¿No? Lógicamente Y tenían el Tenían el Mario Tenían el Mario Sé que más adelante También salió el Zelda Y lo tuvieron Pero yo recuerdo el Mario O sea yo recuerdo ver el Mario Y yo tenía mi Sonic Todo feliz Y veía el Mario Y me gustaba mucho ¿No? En plan madre mía Está muy bien Yo siempre Cuando era pequeño y eso ¿No? Era muy fanboy En plan pues el Sonic es mejor Siempre 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 Sonic era mejor que Mario Siempre Hasta que ya ha sido un poquito más mayor ¿Sabes? Pero yo siempre Sega A muerte O sea yo he estado con Sega Hasta que ha muerto Hasta que ha estado pues Hasta ladrincas Y siempre he tenido toda su pido Consolas Y siempre pues Me ha gustado mucho Los videojuegos suyos Y todo eso ¿No? Pero El tema era ese ¿No? Que yo veía que Joder Porque tenía unos jueguecitos Que yo no podía tener ¿Sabes? El tema de exclusividades Antes yo no tenía Ni idea de eso Pero yo recuerdo Que era en plan Joder Yo llegaba a mi padre Y yo quiero este juego Y ese juego No se podía Porque solo estaba En la otra consola Y yo recuerdo también El Zelda Y sobre todo Esos dos juegos Los que más O sea el Mario Y eso El Mario Las horas muertas Viciando Tú imagínate Hay unos chavales Al Mario Que pues te mataban Cada dos por tres Etcétera Y la Master System El problema también Que tuve Bueno Problema por decirlo De alguna manera Es que cuando yo la pillé La Mega Drive Ya había salido ¿No? Lógicamente pues Yo me enteré Y tal O sea Los típicos amiguetes Que se la compraron Y todo eso ¿No? Y yo la veía Y madre mía Eso era un consolón O sea nada que ver Era como la Master System Por tres Y yo la quería Lógicamente Me peinaron En plan Mira niño Has tenido la Atari Has tenido esta No te vamos a estar comprando Una consola Cada dos por tres ¿No? Entonces pasó un tiempo Hasta que yo Adquirí esta consola ¿Cuál fue el problema? Pues que yo pillé La Mega Drive Y fui el El rey del barrio ¿Sabes? En plan Tengo la Mega Drive Estoy triunfando Todos los niños Querían jugar Porque era La máquina puntera Y la cosa me duró Bastante poco Cuando llegó La Super Nintendo La competencia directa De la Mega Drive En la época De los 16 bits Pero de eso Vamos a hablar Un poquito más adelante Porque yo también Tuve la Super Nintendo Aunque tardé bastante En tenerla Y me voy a centrar En la Mega Drive Una de las videoconsolas De mi vida Me ha durado muchísimo tiempo Y he disfrutado un montón Y pues vamos a ver Y pues vamos a ver Diferentes videojuegos Que a mi me marcaron De una forma u otra Por aquel entonces Una cosa que se llevaba muchísimo Porque claro Cuando yo tuve la Mega Drive Ya por fin En mis manos Había demasiados juegos Lógicamente Yo no podía tener todos Entonces Una de las cosas que había Que me da pena ¿No? Pero es así ¿No? Con el paso de los años Han ido desapareciendo Son el tema de los videoclubs Pues esto Para O sea Supongo que Todos los conoceréis Pero si alguien no lo sabe Pues es Básicamente Un establecimiento Que Que se dedica A alquilar Películas Y videojuegos Tenéis el Los más famosos Tema de Blockbuster y tal Pero bueno Estos no eran de ninguna Marca así grande De ninguna casa Eran pues Dos No me acuerdo exactamente Del nombre Pero sé que había dos En lo que es nuestro barrio Y tal Y eso estaba a la orden del día Alquilar videojuegos La clave era pues Lógicamente Los fines de semana ¿No? Tú salías del colegio Un viernes por la tarde Te alquilabas un videojuego Y lo tenías hasta Aproximadamente Pues el lunes Porque el domingo Cerraba ¿No? Era como la ofertilla Que te hacía ¿No? En plan Tú lo alquilabas dos días Y el domingo era gratis Entonces Había que ir a muerte Muchas veces había problemas Porque Yo intentaba reservarlo En plan Guárdamelo Cuando Yo me acuerdo Que mi madre tenía confianza Con Con Pues con los del establecimiento Había dos ¿Vale? Había como ya digo Dos videoclubs Y en uno sí que Pues o eran sus amigos O los conocían O lo que sea Y ya me reservaban Un poco los juegos Porque claro Cuando salía un videojuego Todos los niños Pues querían alquilarlo ¿No? Pero bueno Mi primer videojuego De la Mega Drive Lógicamente fue El Sonic 2 Porque te venía Con la consola Y esto ya fue Algo revolucionario Para mí Porque claro Yo Conocía el Sonic El 1 De la Master System Que por aquel entonces Estaba muy bien Pero cuando di el paso Al Sonic 2 Era en plan ¿Sabes? En plan Madre mía La nueva generación ¿Sabes? La nueva generación El nuevo Sonic El sonido mucho mejor Tenías el nuevo personaje El Tails Y un montón de cosas Bueno De hecho En el Sonic 2 Había un truco Por así decir Que Sonic Se podía transformar En Super Saiyan Para ello Tenías que conseguir 50 anillos ¿Vale? Y no sé Saltar Y no sé Si había que darle un botón No lo recuerdo exactamente Os pondré algún video Que vea por Youtube O algo Y en el momento Y en el momento Se transformaba En Super Saiyan Y tenías pues eso Todo el pelo Era Sonic De color amarillo Y te iban bajando Los anillos De 50 poco a poco Entonces para mantenerlo Tenías que ir pillando Y tal Son cosas así Que yo recuerdo Más adelante También salió El Sonic 3 Y tal Pero bueno Eso ya fue Unos años más adelante Pero el Sonic 2 Fue en su día Revolucionario Pero yo Uno de los juegos Que más Que recuerdo Con más cariño Era sin duda El Streets of Rage El 2 ¿Vale? Este juego Yo nunca lo tuve Como tal Pero Si que es cierto Que lo alquilaba a muerte O sea Este juego Lo habré alquilado yo Decenas de veces Y yo Me acuerdo que me decían Mis padres Pero este juego otra vez Me encantaba O sea De hecho Bueno Sé que hace poco Bueno hace poco No sé si un año Por ahí Han sacado una especie De remake Que algún fan Ha hecho como una versión De la hostia Pero vamos Que este juego Este si que fue impresionante En su época gente Pero impresionante Otro juego que Que alquilaba yo muchísimo Porque yo recuerdo El ver la portada Se llamaba Kid Chamalion O algo así ¿No? Era un Como su nombre indica Un niño Que se podía como Como transformar Por decirlo de alguna manera En muchísimos personajes Se suponía que tenía Más de 100 pantallas Yo lo leía en plan Más de 100 pantallas No sé qué Y nuestros amigos O sea Mis amigos y yo Decíamos Este es el juego Más largo que hay Es el más largo Es el Este juego Es infinito No te lo vas a pasar nunca Tal Lógica Nunca me lo terminé A pasar De hecho Yo creo que era un juego Extremadamente difícil Para mí Yo lo recuerdo De esa manera Os pondré algún vídeo Por ahí Pero ese otro Que yo alquilaba De vez en cuando Empecé alquilando un juego Y luego llegaba el fin de semana Cuando pasó un poquito El tiempo Y a lo mejor Ya no era uno Sino que eran dos Incluso hasta tres ¿Sabes? Era ya demasiado Era en plan Venga dame uno Que es el de siempre Era como El Street for Rage Iba en el pack Y luego ya los demás Y el Kichamelion este Madre mía Pero De echarme ahí también Las horas muertas Pero no te creas Que yo avanzaba mucho Me parecía un juego Realmente complicado Y me gustaba por eso Porque era en plan Madre mía 100 pantallas El juego Es un juego infinito No sé qué Una anécdota Bastante Bastante graciosa Fue el juego El Shinobi 3 Puede ser Creo que fue el Shinobi 3 Creo O sea Estoy seguro De que fue el Shinobi 3 O el Shinobi 2 O algo por el estilo En la Mega Drive Estaba el Ninja Gaiden también Pero el Shinobi Que era Un juego similar Lo alquilé cuando salió Un fin de semana Era un sábado Y Mi tío Que Ha sido siempre Bastante aficionado A los videojuegos De hecho El tenía Tenía Sí, 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 sí Tenía un Amstrand Que era pues Era Era un ordenador Y ahí había unos juegos O sea Eso era impresionante La Mega Drive estaba bien Pero claro Tenías unos juegos ahí Había uno que era Como el Conan No sé exactamente Como se llamaba Pero les arrancaba en la cabeza Y todo Y yo claro Tan pequeño Esas cosas a mí Me flipaban Y siempre pues Ha sido muy Amante de los videojuegos Ha tenido la Playstation Etcétera Y bueno Pues yo alquilé Alquilé El Shinobi 3 Vinieron a casa Mi tío Y lo que era su novia Por aquel entonces Que era su mujer Y nos viciamos Durante todo el día ¿Vale? Yo Siempre he tenido O sea Me picaban muchísimo Tiene muy mala hostia Con los Con los videojuegos Era un pequeño Runner Y bueno Pues estábamos con el juego este Con el Shinobi Todo el día Literal Empezamos casi desde por la mañana Bueno Sí Hicimos un parón así Por la tarde Tal no sé qué Pero vamos Que durante todo el día Mi padre no me dejaba Viciar a muerte Siempre Me lo controlaba un poquito En plan X horas tal No sé qué Pero qué pasa Que mi padre Estaba trabajando Y venía por la noche Vino por la noche tarde Y mi madre me consentía más En ese aspecto Además estaban mis tíos Y tal Y bueno Pues era como un día Que tampoco pasaba nada Llegó mi padre Luego En plan Ah ¿Qué estáis haciendo? No Que acaban de ponerse ¿Sabes? Y llevábamos ahí Las horas muertas Total Que estábamos ahí Yo cabreado Y mi tío Ya se estaba picando También Porque ya tenía O sea No sé qué edad tendría Exactamente Veintipico Treinta No lo sé Pero vamos Que estaba ya picado En el juego También conmigo Y estábamos en el último boss Y no había cojones A pasarse el juego Gente ¿Qué pasó? Pues estábamos ahí Que no lo íbamos a pasar ya Más o menos Llegábamos ahí A bajarle casi toda la vida Lo estábamos consiguiendo O sea Era cuestión de tiempo Pues ¿Os podéis creer Que se fue la luz? Se fue la luz En el barrio O sea Es que Son de esas cosas Que no se te olvidan En la vida Se fue la luz Me puse a gritar Como un desesperado Esto es una mierda ¿Qué ha pasado? No sé qué Bueno Subiendo las escaleras Me metí en la cama ¿Sabes? Llorando Madre Llevo todo el día No sé qué Esto, lo otro Y mi madre Y mi tío Y tal No pasa nada Venga El fin de semana que viene Lo tiramos Que yo ya no quiero Este juego Que es una mierda Bueno, bueno, bueno Y espectacular O sea Eso fue espectacular Una de las cosas Que yo más recuerdo Así de De la Megatrive También Os comentaba Anteriormente Que a mí Cuando me compraban Los juegos Y eso era Me ponían como unos retos En plan Si te pasas el juego Te compramos otro ¿No? Pero claro Vieron que eso ya no rentaba Porque yo le daba tanta caña Que me Me los pasaba Relativamente pronto Entonces Pasaron a la típica técnica Que seguro que a más de uno Se la han hecho vuestros padres O familiares Y tal En plan En plan Depende de las notas Que saques Pues Te compraremos juegos Y tal Llegaron los reyes Y me compraron Un juego A ver si lo encuentro Gente Que era de Mickey Era de Mickey Donald No sé exactamente Cómo se llamaba Porque sé que había uno Que era el Castle of Illusion Que este es súper conocido Que era Era de Mickey Que lo jugué en su día Y tenía chichilla Pero este No sé cómo se llamaba Lo buscaré gente Era de No sé si lo voy a encontrar Pero bueno El juego me duró Una tarde literal Pero literal O sea el juego No he visto un juego más corto No es porque yo me lo marcase Sino porque el juego Era fácil Y súper corto Me regalaron varios juegos Pero este era uno de ellos Y además A mi madre también Le gustaba mucho ver Los juegos estos Porque eran muy bonitos De ver Ahí de plataformas Y tal Duró Una tarde literal O sea Y claro en plan Se les quedó una cara En plan de troll face En plan Que es esta mierda ¿Sabes? Del juego De hecho Hubo un comentario Algo así En plan Como que lo querían devolver No sé ¿Sabes? O sea Yo lo oí en plan En la cocina ¿Sabes? En plan Que claro Al principio eras un niño Tú no te enteras Son los reyes ¿Sabes? Pero más adelante Pues las cosas Te cuadran un poquito ¿No? ¿Qué más juegos hay por ahí? Así que recuerden La Mega Drive Me dio muchísimos títulos Salió también el El Mortal Kombat Aquí ya También estaba ya La Super Nintendo De la Super Nintendo Hablaremos a lo mejor En el siguiente vídeo Un poco la batalla Con mis amigos La Super Nintendo Y demás Pero sí Salió el Mortal Kombat Que yo lo alquilé Y luego me lo prohibieron Porque claro Yo iba allí a la tienda A alquilar el juego Tampoco había juegos Extremadamente fuertes Y luego había uno ¿Cómo se llamaba gente? Splat no sé qué Splat House Puede ser Que era Se parecía Al Jason O algo de eso Y ese juego Y el Mortal Kombat Me los tenían prohibidos La primera vez Que los alquilé Lógicamente No pasaba ni media Porque era en plan ¿Vale? Pero claro Una vez llegas a ser Que así lo pones ¿Qué es esto? Yo me acuerdo De Mortal Kombat O sea La primera vez que lo puse Era en plan Venga A ver qué es este juego Papá De lucha tal No pasa nada Pero cuando salieron Fatalities Porque yo no sabía hacerlo Pero la máquina Me los hacía a mí Y te arrancaba en la cabeza Te arrancaba en el corazón Las tripas Eso era un juego Muy fuerte Claro Para un niño Por supuesto Y me lo prohibieron Este juego Además me lo quitaron Plas Yo además Otra cosa que no se me va a olvidar La típica escena Porque eso Se podía joder el juego Incluso la consola ¿No? El sacar El juego De la consola Que se quedaba En la imagen congelada Eso estaba como O sea Prohibido para mí No se podía hacer Y yo me acuerdo Que mi padre lo hizo En plan ¿Qué es esto tal? Y lo sacó ¿Sabes? Y yo Que no sé cargar la consola No sé qué Y el Mortal Kombat Yo alguna vez Lo he alquilado Y lo jugaba como a escondidas Cuando yo sabía Que mi padre estaba trabajando ¿Sabes? Y el otro era Splatoon O Splat House O algo de eso También un juego así Un poquito más gore Por así decir ¿No? Y es curioso Porque mis amigos Los que tenían la NES Tenían la Super Nintendo Super Nintendo Que ha sido la consola Más vendida en la historia De los 16 bits La Mega Drive Vendió 30 millones Y creo que la Super Nintendo 50 Como consola era bastante mejor Si es cierto que Como todo ¿No? Pues Mega Drive Tenía unos títulos Que Super Nintendo no Pero la Super Nintendo Tenía algo que Te la vendían como El cerebro de la bestia Además Otra cosa que no se me va a olvidar Nunca Será la primera Hobby Consolas La primera revista de videojuegos Donde yo ya Me empezaba a informar Que no sé si se haría De forma mensual No me acuerdo Pero la primera La portada es que La recuerdo perfectamente Porque era el de los Simpsons Y en la Super Nintendo Salían juegos Más Más coloridos De hecho Una cosa que te vendían O sea Aquí en España Por ejemplo El No sé cómo decirlo El eslogan O no sé cómo llamarlo Pero era Super Nintendo El cerebro de la bestia En plan La consola Puntera La mejor consola del mundo Técnicamente ¿No? Y te vendían Pues que tenía una Además es que Tenían una Una ¿Cómo decirlo? Campaña un poco agresiva Te la comparaban un poco Con las demás Videoconsolas que había En el mercado Y te salía La Mega Drive O sea Y salía Super Nintendo No sé cuántos mil Colores No sé si eran Cuarenta mil colores En pantalla No sé qué Y la Mega Drive Tenía muchos menos Y a lo que yo voy Es que yo alquilé El Mortal Kombat Y también lo tuvieron Mis O sea Íbamos los amigos Y yo lo alquilé Para la Mega Drive Y ellos para la Super Nintendo Y yo recuerdo que Cuando fui a su casa Que también les duró poco La gracia Porque también se lo prohibieron Pero yo cuando lo vi Por primera vez Dije No se ve igual Que mi videoconsola Se veía mejor Mucho más colorido En la Mega Drive Era un Mortal Kombat Muy apagado ¿Sabes? Los colores eran muy apagados Y en el otro Como que era muchísimo más colorido Todo Todo Pero Pero La versión de Super Nintendo Puede ser que estuviese censurada Hasta cierto punto Creo que la versión de Super Nintendo Estaba censurada Y la de Mega Drive No Algo de eso había Luego ya más adelante En diferentes episodios También os hablaré un poco De El tema de De los juegos de importación Esto vino sobre todo De la mano de Super Nintendo Alquilábamos Un adaptador de un cartucho Y tú ponías el juego encima Esto vino con Bueno La Super Nintendo De las mejores consolas De la historia Pero bueno Estamos hablando de la Mega Drive Y estábamos hablando Del Mortal Kombat Un juego que a mí me prohibieron Y en otro juego Que también Se notaba bastante La diferencia Era en el Street Fighter 2 En De hecho Creo que la Mega Drive Se había un poquito más tarde Esto ya no No me acuerdo Pero También se notaba El tema de los colores El Street Fighter Yo no lo tuve Lo tenían mis amigos Yo el Street Fighter No lo tuve Sin embargo Hay un juego Que te venía con la Mega Drive O yo lo tuve del principio Que no me he viciado más A ese juego Que vicio El Column Se llamaba Era una especie De Tetris Imposto Con diamantes También las horas muertas Con ese juego Más juegos que había por ahí Ah ya me acuerdo Del juego ese Como se llama gente Se llamaba Wolf of Illusion Míralo Wolf of Illusion Mickey Mouse Y Donald Ese juego me duró nada Gente A ver Que más cositas había por ahí Bueno hemos hablado Del Mortal Kombat Hemos hablado Otro Otro Juegazo 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 Además Muchos de los que os estoy diciendo Hace poco Los han estado como remasterizando Bueno Los han sacado en PC Por ejemplo El Castle of Illusion El primero Y el Quackshot Este yo lo he visto también Que es un juego de Donald Este si que era Pero difícil 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 Otro juegazo también Así de plataformas y tal Por otro lado Había un juego de motos Que también era bastante Violento Por lo menos para mi Que era el Road Rush Era un juego que tú ibas Un juego de motos De carreras Pero que era de Darte hostias con los demás Tú les pegabas ahí Y tenías cadenas Y tenías cosas Y ese me Me lo dejaron un poquito Pero también decían Hostias Esto que es Empezaron a salir Los juegazos Yo creo que a partir De que año Del 90 y poco La consola es del 90 Pero Tardaron aproximadamente Dos o tres años En sacar juegazos Y uno de ellos Chaval Que era impresionante Era las tortugas ninja Macho Ese juego era increíble Era ya Buah El Street for Rage Ese que os he comentado Era la hostia Pero este era en plan Estaba Era superior Era como mejor ¿Sabes? Y el Road Rage Este que os he dicho antes Estaba en la entrega El 1 y el 2 Yo me acuerdo De haber jugado Los dos Otro juegazo Que tenemos por aquí ¿Cuál era? Vamos a ver Así gente Se llamaba Toe Toe Jam And Earl O algo de eso ¿No? Yo me acuerdo Que era el Toe Jam Me parece que se llamaba así Lo estoy viendo aquí Este era también Un juego precioso Yo no le tuve Me acuerdo que Que lo tenía Un amigo mío Del colegio Que vivía Un poco lejos de mí Y yo iba a su casa a jugar Y me flipaba Era un juego así Bastante Para lo que era la Mega Drive Era bastante colorido Y era muy muy bonito de ver Muy bonito Puede que me deje Algún juego Que luego seguramente diga Joder Se me ha olvidado decir este juego ¿No? Pero estoy aquí mirando un poquito Pues Todos los éxitos de Mega Drive Y os comento pues Los que yo más recuerdo ¿No? Pero creo que Me dejaré alguno También había por ahí Alguna cosa de De rol Pero que ahora mismo Yo no caigo mucho Entonces esto sería un poquito Lo que es la Mega Drive Como ya digo Hay más juegos seguramente Que me haya dejado por el camino El Sonic & Knuckles Salió Salió más adelante Y había otro también ¿Cómo se llamaba? Sonic Pinball Ese también me flipó bastante A mí todos los del Sonic Entraban por el Aro Aunque fuese el Sonic Tirándose un pedo Yo todos los del Sonic Lo jugaba El Altered Beast Y este fue Posiblemente De los primeros Estoy viendo También Muy similar al Golden Age Golden Age Perdón Que es Acha Golden Age Era de ese estilo Y este también estaba Estaba muy muy chulo Muchos juegos Muchas Muchas batallitas Y luego la chicha También se viene con la Mega Con la Super Nintendo Que yo creo que va a ser Un poco la La consola Que va a ser En el episodio 2 Total Tarde mucho En hacerme con ella De hecho Me la compraron Por sacar una nota En plan de Sobresalientes Me acuerdo cuando me la compraron Por primera vez Era un pack Que te venía La Super Nintendo Con el Mario All Star Que te venían varios Pero como ya digo El siguiente vídeo Vamos a hablar sobre todo De la Super Nintendo También se Vamos a decir que Cronológicamente Va a ser en En la época de la Mega Drive Lógicamente Porque os comentaré Cosas De la Mega Drive Y también de la Super Nintendo Porque ahí estaba El Super Mario World Que yo me acuerdo Mi Sonic Era más feliz que nadie Y yo cuando vi El Super Mario World Este gente Era en plan ¿Qué es esto tú? ¿Qué me estás contando? ¿Qué juegazo es este? Y sí Luego había más cositas Por ahí Entre medias Que Sí También va a ser Para el siguiente episodio La Game Boy Es que no sé Cómo hacerlo todavía Pero sí Estaba la Game Boy Y la Game Gear Que era Que la Game Gear Vaya consola Que te gastaba Eso las pilas Bueno, bueno Luego había también Trapicheos míos De que yo cambiaba consolas Con la gente Y mis padres Se enteraban tarde Y venían los padres De los otros chavales En plan Que su hijo La ha cambiado De la consola El mío ¿Sabes? Cuando el otro Que era gilipollas Se cansaba de la consola O se arrepentía Ya no la quería Yo me acuerdo Que decían La cambiamos Pero la cambiamos De verdad No vale No vale No vale cambiarla En plan Si te la cambios Para siempre Yo Cogiendo ahí una bolsa La consola Tal No sé qué Y Y yo me acuerdo Que claro Eso por los padres Lógicamente O ya lo que sé Te ha gastado 20.000 De mil pesetas No sé exactamente el precio Pero eran cosas caras Para que tú llegases a un niño Se la cambiases Y que te la pudiese romper Y todo eso Entonces bueno Los padres De los chaval Del chaval En este caso De mi amigo Y mis padres Hablaban Y decían que bueno Que no las iban a cambiar Por supuesto Las consolas Pero que si lo que podíamos hacer Era en plan Que nos las dejábamos Un fin de semana Esto lo hacíamos mucho con la Game Boy La Game Boy y la Game Gear Es con lo que más lo hacíamos Super Nintendo Y eso ni de coña De hecho la Mega Drive A mí me dijeron Que eso no salía de casa Pero la Game Gear Yo no me acuerdo Como me hice con ella Creo que fue algún tipo de trapi Porque yo era un poco trapichero Y creo que la conseguí Porque alguien la tenía De manera un poco Impostor No sé exactamente cómo Pero yo recuerdo Que la Game Gear Yo no me la compré Ni me la compraron Sé que yo No sé si cambié 5 juegos de la Mega Drive Por la Game Gear Algo de eso fue No lo sé exactamente Era una Game Gear Que estaba un poquito cascada Y tal Pero bueno Más que nada El episodio 1 Lo terminamos por aquí Quería comentar un poco Mis historietas De Negrin el Rager De la Mega Drive Hay muchas cosas que contar He ido también No resumiendo Pero las cosas más importantes Sí que las he comentado En este vídeo Daros cuenta también Que yo era un crío O sea Yo me acuerdo de cosas Porque son cosas Que no se te olvidan nunca ¿Sabes? Da igual que tengas 4 o 5 años A que tengas los que sean Que son cosas que te marcan Y que siempre vas a recordar ¿No? Pero lógicamente Pues hay cosas que Que no me acuerdo Las cosas como son Así que nada gente Por aquí vamos a ir dejando El primer episodio A ver que tal sale ahora Al montarlo y todo eso Con las imágenes Los vídeos Espero que realmente Os guste bastante Si es así podéis dejar un like Lo agradecería muchísimo Y aquí se termina El primer episodio De una serie Que la verdad es que Va a ser de las que más cariño voy a tener Nos vemos gente ¿Só ende? Gracias.